El día que tú naciste brillaron las estrellas y las aves cantaron y al hombro más el sol El día de tus cumpleaños vengo a felicitarte y quiero dedicarte esta linda canción Feliz cumpleaños, hoy todos te deseamos, feliz cumpleaños que cumpla muchos más Que te atropelle la dicha y la alegría y Dios te llene de mucho amor y paz Ahora quiero que todos hagamos una bulla Y todos con las palmas vamos a acompañar a mi mariachi estas lindas canciones Y así desearte mucha prosperidad Feliz cumpleaños, hoy todos te deseamos, feliz cumpleaños que cumpla muchos más Que te atropelle la dicha y la alegría y Dios te llene de mucho amor y paz Feliz cumpleaños, hoy todos te deseamos, feliz cumpleaños que cumpla muchos más Que te atropelle la dicha y la alegría y Dios te llene de mucho amor y paz Feliz cumpleaños, hoy todos te deseamos, feliz cumpleaños que 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 cumple